Retuitear es como, habrá gente que diga, ¿qué hago? ¿Retuitear? ¿Te retuiteo? Hazme una tortilla, papa, ¿qué es lo que llena? Retuitear es reenviar, es un tuit, que es el mensaje de Twitter, pues reenviarlo a la gente. La fotografía es mi forma de vida, pero bueno, básicamente para mí es el encuentro con los otros. Los proyectos que llevo haciendo desde hace muchos años, tienen que ver con eso, con cómo el ser humano usa la fotografía para que la use. Y esto es, como yo digo, flor de un día. Es hoy el momento de verlos y de hacer una donación a la Fundación In Movement y poder llevarte una de sus obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!